¿Qué es el tema de los juicios políticos? Seguramente lo que hay detrás de todo esto es grave, es duro y demás, pero que también las cosas se pueden hacer de otra manera, sacar a la gente a la calle, que disfrute y saber conjugar la denuncia de algo con la ilusión y con la activación. Éramos conscientes que llevamos un par de años haciéndolo y que quizá había una parte que no la habíamos tocado tanto y es la parte que hay detrás, detrás de estas vivencias. Hablamos muchas veces de los juicios políticos como si fuera algo, ya está ese título, no a los juicios políticos, de la solidaridad al compromiso, pero creíamos que había que bajar de los titulares, que había que acercar esto a la gente. Entonces nos planteamos un ejercicio que a veces es complejo, lo primero para las personas que estamos imputadas muchas veces, y es abramos las puertas de nuestro interior, ¿qué queríamos con esto? Y lo que tenemos comprobado es que yo cuando me siento a hablar contigo, cuando me siento a hablar en mi cuadrilla, cenando, y le explico muchas veces lo que me supone, lo primero que me sirve a mí muchas veces es para darme cuenta de lo que hay detrás, que somos seguramente nosotros y nosotras las que no le damos la importancia que tiene, cómo hemos vivido estos últimos años, qué sucede, qué sientes, tus planes de vida, cómo te los cortan, cómo... Entonces creíamos que era el momento que había llegado ese momento, el momento también de llegar a la gente y de que la gente empatice, ¿no? La empatía, la solidaridad, yo al menos creo, y nosotros lo valorábamos así, que es activa cuando te llega, ¿no? Cuando dices, hostia, es que no está bien, ¿no? Es que esta gente, ¿por qué está pasando todo esto? La idea es abrir nuestros sentimientos, poder compartir, y seguramente yo me estoy dando cuenta al menos que no solo es el llegarle a la gente, sino que a nosotros, a mí mismo me está sirviendo para mirarme por dentro, ¿no? Para hacer un ejercicio personal que muchas veces te ayuda a afrontar estos juicios, y creo que es importante, terapéutico si se quiere, a mí al menos me sirve, pero creo que la gente va a saber valorar y que le gusta, ¿no? Que le hables de dentro y que te entienda lo que estás sufriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!